¡Hola de nuevo a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Hoy os traigo una receta típica, concretamente de Galicia, la arpeira. Un bollo dulce delicioso que tenéis que probar sí o sí. Vamos a preparar la receta tradicional pero de forma sencilla. Y como siempre antes de empezar con la receta os enseño los ingredientes y os recuerdo que los tenéis escritos en la caja de descripción. Vamos a necesitar 450 gramos de harina de fuerza, 2 huevos medianos, 60 gramos de azúcar, 60 gramos de mantequilla, 30 mililitros de licor de anís, 100 mililitros de leche entera, 25 gramos de levadura prensada o levadura fresca de panadero, como la ralladura de medio limón. Además también vamos a necesitar una crema pastelera para la cual utilizaremos 250 mililitros de leche entera, 45 gramos de azúcar, un huevo mediano, 15 gramos de maicena o almidón de maíz, 2 lascas de piel de limón, 2 lascas de piel de naranja y una ramita de canela. Vamos a hacer un almíbar con 50 gramos de azúcar, 50 mililitros de licor de anís y 50 mililitros de agua. Y también vamos a pintarla con azúcar, agua y huevo batido. Ahora colocamos la harina tamizada en un cuenco amplio, vamos a hacer un volcán con ella y vamos a poner aquí en los bordes una pizca de sal. Tenemos la leche que está tibia y vamos a disolver en esta leche la levadura, ya sabéis que es levadura fresca o levadura prensada de panadero. Bueno, la desmigamos y la disolvemos y lo vertemos en el centro del volcán. Echamos todo, añadir también en el centro los 45 gramos de azúcar, la disolvemos, vamos a rallar medio limón, ya sabéis que el limón siempre limpio y solo en la parte amarilla que la blanca amarga. Dentro también vamos a añadir 35 mililitros de licor de anís, seguimos mezclando, batimos los dos huevos aparte y los añadimos también. Y ahora con esta cuchara lo mezclamos todo. Cuando ya no podamos mezclar más con la cuchara es el momento de añadir la mantequilla que teníamos cortada en tacos y que ha estado todo este tiempo a temperatura ambiente, tiene que estar blandita. Terminamos de mezclar con la misma cuchara y vamos a comenzar a amasar. Podéis hacerlo a mano o a máquina, evidentemente si lo hacéis con una amasadora el tiempo se va a reducir bastante. Así que nada, en mi caso pasamos la masa a una mesa limpia, aprovechando todo y vamos a comenzar a amasar. Cuando terminéis de mezclar todo vais a tener una masa bastante pegajosa, es normal, pero con el trabajo se va a volver mucho más manejable. Para los que ya me seguís ya sabéis que un truco para que los que nos cuesta amasar a mano nos cansamos es tapar la masa y dejar que descanse, que repose 15 minutos. Luego seguís amasando y así os va a costar muchísimo menos. Como os digo, aunque sea una masa pegajosa no hay que añadirle más harina, sino hay que trabajarla más. Así que nada, vamos a trabajarla. Después de amasar un buen rato, como os he dicho, si os cansáis tapáis la masa, la dejáis reposar y seguís amasando y os costará menos. Pero tenemos que amasar de 10 a 15 minutos aproximadamente. Bueno, una vez que tengamos ya la masa lisa, elástica y uniforme, hacemos una bola con ella. Colocamos la masa encima de papel de horno o de una placa de horno directamente y vamos a extenderla un poquito. Vamos a dejarla como de 3 centímetros. Una vez que la tenemos estirada, la tapamos con un paño limpio y la vamos a dejar en un lugar cálido, como por ejemplo el horno apagado, durante una hora y media aproximadamente hasta que doble el volumen. El tiempo de la fermentación es relativo, puede durar entre una hora y media o dos horas dependiendo del calor que tengáis en casa. Mientras fermenta la masa, vamos con la crema pastelera. Vamos a poner a calentar casi toda la leche, vamos a reservar un poquito en frío para mezclar con el resto de ingredientes. Así. Y el resto lo ponemos a calentar con la canela, la naranja y el limón. Y dejamos que hierva y retiramos el fuego. En un bol aparte vamos a echar el huevo junto con la leche fría que habíamos reservado y lo batimos. Añadimos 45 gramos de azúcar, la disolvemos y también 15 gramos de maicena o harina fina de maíz. Y lo mezclamos todo hasta que la maicena esté totalmente disuelta. Retiramos la leche que la tenemos hirviendo, vamos a dejar que repose unos minutos. Después de unos minutos vamos a colar la leche que había hervido sobre la mezcla anterior. Mezclamos todo bien, para asegurarnos que no tenga grumos lo colamos de nuevo y lo vamos a poner en un cazo que vamos a llevar al fuego. Llevamos al fuego y sin dejar de remover vamos a dejar hasta que espese. Cuando empiece a espesar lo vamos a dejar medio minuto más y lo retiramos. Vamos a sacarla de la cazuela, la colocamos en una fuente o en un plato frío. Vamos a engrasar la parte de arriba con mantequilla o bien vamos a taparlo con papel transparente de cocina. De tal forma que éste esté en contacto con la crema para que no le salgan grumos. Y ahora también solo tenemos que dejar que se enfríe. Ya tenemos la masa, como veis ha doblado el volumen. Así para que lo veáis bien. Y ahora vamos a hacer con un cuchillo incisiones formando rombos. Lo reservamos un momento mientras vamos a ponerlo no calentar a 180 grados con calor arriba y abajo. Y voy a meter la crema pastelera que tengo fría en una manga. Después de hacer los rombos yo me he pasado que tenía que haber hecho menos y más grandes. Vamos a rellenarlos con la crema pastelera. Yo voy a rellenar como me he pasado uno sí y uno no. Nos ayudamos de la manga para rellenarlo. Y también vamos a rellenar en la otra dirección. Como os he dicho no cometáis el mismo error que yo y hacer los rombos más grandes. En cualquier caso si veo que me sobra crema pues le añado más. Bueno como me ha llegado la crema al final he rellenado todo. Y ahora vamos a pintar cada hueco con huevo batido. Con mucho cuidado para no mezclarlo con la crema vamos pintando. Por eso lo de hacer los rombos más grandes porque si no pues es un trabajo más laborioso. Pero bueno que se hace igual. Con paciencia se hace igual. Bueno voy a pintar todo lo que pueda con huevo y luego voy a mezclar un poquito de azúcar con agua. Y lo vamos a echar en los huecos. Para los que os preguntáis que por qué no lo he pintado primero con huevo antes de echarle la crema. Es porque si no luego la crema resbala y se mueve. Entonces aunque sea de más trabajo es mejor hacerlo así. Porque si no la crema como os digo va a resbalar. Humedecemos un poco azúcar con unas gotitas de agua. Y lo colocamos en el centro de cada rombo así. Echamos un poquito. Y acordaros que tengo ya el horno caliente con calor arriba y abajo a 180 grados. La llevamos al horno que tenemos caliente a 180 grados y dejamos de 20 a 25 minutos. Y vamos a hacer el almíbar mientras se termina de cocer en el horno. Ponemos el azúcar en un cazo, le añadimos el agua y el anís. La misma cantidad de azúcar, agua y anís, 50. Vamos a llevarlo a ebullición. Y una vez que empiece a hervir dejamos a fuego medio 5 minutos. La sacamos del horno. Ya tenemos el almíbar. El almíbar todavía caliente. Y vamos a pincharlo así. Y nos vamos a ayudar de una cuchara. Si tenéis un biberón también de pastelería también es perfecto. Y vamos a ir mojándolo. Lo vamos a colocar encima de una rejilla y dejamos que se enfríe antes de comer. Una vez que se enfríe lo tenemos listo para comer. Así que tan solo tenemos que partirlo y ver como nos ha quedado por dentro. Pues como veis aquí tenemos un bollo esponjoso que huele, que alimenta. Tenéis que probarlo sí o sí. Como siempre espero que te haya gustado la receta. Si es así te animo a que compartas y a que me dejes un like. Y aquellos que todavía no estáis suscritos animaros a suscribiros para ver un montón de recetas más. Ya sabéis que nos vemos dentro de muy poco con otra nueva receta. Chao.